¡Somos el enemigo para dejarnos encaseñar! Ahora lo que nos da lo que ellos llaman perfecta sociedad Gobernadores defendiendo el barrio, esa es la prioridad Ahora mismo la noche tuvo el furia, quemado en la ciudad Abaz perdido el tiempo, hemos derrotado el sudor y lagrimas del sangre por el barrio Aguño callejero, se respira en cada recorre, en cada muro se ve reflejado Todo con todo, sienten el respiro, grito nada más un rato, mamá grito Hay otros años, una y otra generación, sus huellas se han dejado aquí marcadas Con total delictiva, violencia y agresividad, fuerza y unión contra cualquier bastardo ¡Liberto! ¡Unidad! Con el tiempo aprende a vivir en... ¡Liberto! La vida me enseñó un significado ¡Unidad! Esta razón se volvió, jamás podido investigar La rabia acumulada, esto salió Esta violencia explica que existe una revelación contra las normas que nos han impuesto Todo con todo, sienten el respiro ¡Sienten el respiro! ¡Sienten el respiro! ¡Patito! Lo que hay en cuenta Ya sólo lo podrán cambiar y si no intentan les esperaremos ¡Hasta los dientes! Si es necesario, me mareo, que haga falta por mi puta madre ¡Liberto! ¡Unidad! ¡Liberto! 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 Y Hey que acaban largados? de por perdidos ¡KULTI TALA! ¡Liberto! ¡Nueva sureta! ¡Patépoliad! Como hace que no eras que allí, que me vieron vestir Es que me dieron la fuerza, la rabia, motiva que a un varero desaparecer La vida, la situación es así, hay margen, no te dimos en mí You fuck you, I don't fucking lie You fuck you, I don't fucking lie You 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 fucking lie